¿Cuál es el itinerario? La coalición Movimiento Progresista que integra PRDPT y Movimiento Ciudadano y estamos invitando a todos los ciudadanos, lo estamos organizando, estamos preparando este evento con la coordinación de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, que lo coordina Héctor Garza. Bueno, está pidiendo a todos los presidentes del partido, de los partidos de aquí de la zona fronteriza, a los candidatos, nos está invitando y claro que estaremos ahí participando en este evento que va a ser muy importante para nosotros porque bueno, ya sería la última visita de Andrés Manuel en esta campaña como candidato a presidente de la República a Reynosa. Y bueno, lo que hemos visto es que ha avanzado de manera muy importante en todo el norte del país, tenemos lo que sucedió en Monterrey, el lleno de la macroplaza y esperemos que esos vientos favorables también lleguen aquí a Reynosa y que sea un evento multitudinario el que tengamos el próximo martes en la plaza principal de Reynosa. ¿Quién va a pasar con él? ¿Algún candidato más? Sí, se están invitando los candidatos a senadores, a diputados de aquí de la zona norte, es un evento regional, Reynosa, Díaz Ordaz, Nuevo Laredo, Matamoros, Río Bravo, San Fernando, van a venir los compañeros de estos municipios. Y estará Cuitlavo Ortega Maldonado, candidato a senador, y estará Roberto Guajardo, candidato a diputado por el 03, y los demás candidatos de Nuevo Laredo y de Matamoros. ¿Se ha quedado otra visita al sur para convivir allá o nada más va a ser una tamón? Va a ser una más en Ciudad Victoria, una más, un evento más en Ciudad Victoria, no tengo ahorita precisas la fecha, pero va a haber un evento más también masivo en la capital del estado. ¿A Ciudad Victoria? Sí, más adelante. Y ya será lo de Reynosa y será lo de Ciudad Victoria, serán los dos eventos masivos que hagan el hermano López Obrador de Tamaulipas.